¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía que dejaban de entrar culeros. ¡Ey, bájate, pendejo! ¡Baja eso! ¡Ey, Ramón! ¡Ramón! Va a ser una pendejada, ¿eh? Los traje aquí para que escuchen. No pa' que hagan. Amarra a tus perros, cabrón. Eso va para todos. A ver, señor Nava. Esta mañana, ¿eh? Usted iba a recibir un dinero, pero le llevó un sobre que traía menos de lo que se le da. ¿Ya? ¿Y qué se le ocurrió hacer? Les voy a dar un correctivo, ¿no? Algo pa' que se enseñen. Pa' que vean qué pasa cuando... cuando alguien desobedece. Revisen los cuartos. Revisen el resto de la propiedad. ¿Pero sabe qué, comandante? Yo hice lo mismo. Buenas noches. Tus armas, ¿no? Si fueran tan amables, señores. Pinche chino. Me pusiste una trampa. Aquí los hermanos quieren ver sangre. Y es lo justo, ¿eh? Así que yo les voy a entregar al cabrón que se quebró a su primo. ¡Por ti! ¿Por qué estás tan seguro que yo voy a aceptar esas condiciones? Ya tiene que entender. Aquí nosotros la crecemos. Usted se encarga de que nadie nos la shingue. Nada más. Y aquí el que manda soy yo. Sin mí no tiene nada. Pero si quieres mandamos todo a la vera. Tomás ve y diles a tus amigos que no les va a caer feria. Mientras la lana siga llegando, mi lor. Pero en el momento que deje de llegar, voy a ser yo mismo el que te plante una bala en esa cara de sangro. Ahorita lo que va a pasar es que se van a bajar y se van a ir a aquella mesa que los vean tomándose un trabajo juntos. Porque esto ya se acabó. Se acabó. ¿Estámos? Y yo una cosa más. Le dices a tu jefe que... que yo no le ando haciendo favorcillos a nadie. No, 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 sí. Ya ha terminado. Qué pedo, Ramón, ¿eh? Deje que te vistieras bien, cabrón. Ya se me ve bien. No, no, Ramón. No, no, no. No. No.